¡Ah! 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 Cariño, es buena idea y creo que va a ayudar a nuestra relación. Vamos a adoptar a un niño. A Brad y a Angelina les ha ido muy bien. Dios mío, dame fuerzas. Mira, se llama Lucas. Tiene siete años. Ya está todo el papeleo hecho. Nos lo traen esta tarde. ¡Fenomenal! Hola, Lucas. ¿Cómo estás? ¡Qué guapo eres! Hola. Muchas gracias por traerlo, son virtudes. Ha sido un placer, es un niño encantador. ¿Alguna cosa más que tengamos que saber? Bueno, yo cuando no se duerme le canto. Let it go. Let it go. Can't hold it back anymore. Let it go. Let it go. ¡Uy, qué fuerza tiene mi Lucas! Cariño, ¿has usado tú la espuma de afeitar? Pero, pero bueno, ¿quién me ha hecho todos los sudokus? No me puedo creer que no notes nada raro. ¿Te has hecho algo en el pelo? Anda, ¿y esta cultura quién la habrá hecho? ¿Es una polla con alas? ¿Quién la pillara? ¡Que viene el avión! ¡Que viene el avión! ¡Quéita, coño! Pero si tiene hasta tatuajes. Serán calcamonías. Sobre virtudes, ¿usted está segura de que Lucas tiene siete años? Totalmente. ¿Y cómo está tan segura? Porque me lo ha dicho él. Y varias veces, además. Aquí todo el mundo es gilipollas. Molesta un poco. Molesta un poco. Que nadie note tu nuevo corte de pelo. Que nadie note tu nuevo corte de pelo. Es correcta, Juanpa. Mucha cultura, ¿no? Para siete años. Cariño, algo raro me estoy oliendo ya, ¿eh? Pues yo al principio desconfiaba, pero ahora me parece un niño encantador. Va un tío a una tienda y dice... ¿Me pone un cuarto de pollo? Dice usted, lo que quiere es una jaula. ¡Qué hueco! Lucas, tú no tienes siete años. Así que lo mejor es que cojas y te vayas a la ronda, ¿no? Cariño, estamos enamorados y vamos muy en serio. Lo mejor será que recojas tus cosas y... que te marches. A ver, pero vamos, que si no te da tiempo a recogerlas todas ahora Lo mejor es que vengas otro día y nos tomamos unas cervezas Pero el coche no te lo lleves porque lo necesito Como Lucas no conduce Pero vamos, que si algún día lo necesitas, te lo dejamos Y anímate, coño, que no es para tanto